Este es el bloque, ¿verdad? Llegas hacia algo y te va a caer todo el mundo encima, ¿viste? Tranquila, no te pongas nervioso, tranquila, no tienes miedo, yo pongo la manita aquí en el volante No ha pasado nada, así podemos andar tranquillito y ya está Bueno, ok, 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 yo lo agarrote, yo te voy mirando aquí también No, 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 yo no voy a ir poniendo la pata, porque si lo hago, me voy a bajar la chuleta Y me voy a poner el flu de caoba, ya menos me gustan los velorios, mucho menos a mí, ¿viste? Así que tranquila Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, yo manejo, yo manejo, pero quítame la pistolita esa de la nunca, ¿sí? De la nunca, dije, sí Ok ¿A dónde vamos? ¿Vas a tener todo el día manejando? Así me dice para llegar a solidez y ir para el baño ¿Qué estamos haciendo aquí? Mosca porque la empanta suelta, fíjate que hasta se sirven en serie en cada esquina Sé que estás haciendo, tú estás esperando a tu segunda compañera de crimen, ¿verdad? Es eso, ¿no? Ajá, ¿y entonces? ¿No me vas a hablar? ¿Te arrepentiste? ¿O te marcó la viudita? ¿Ah? 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 ¡Miren esto! Vayan con Grecia y peinen todo el estacionamiento Creen en un perímetro de por lo menos cuatro cuadras de la redonda Tiene que haber un testigo y no puede haber ido muy lejos Esa gente tiene que estar en esas calles inmediatas al sitio ¡Vamos! Sí, señor Llegó un nuevo juego de la horcada Pero esta vez el asesino dice que es un juego interactivo Adivinen dónde tengo a Rogelio Con cada letra que falle, ustedes mismos lo ahorcarán O sea que el sitio donde está Rogelio tiene que ver con estas palabras La primera palabra tiene ocho letras, la segunda tiene seis letras, la tercera tiene tres y la última tiene cinco Ay, Dios mío, que no me le hagas nada a Rogelio, por favor, que no me le hagas nada Qué bueno que llegas, Alejandro Ahí está el juego, pero no hemos podido resolver nada todavía Esta vez la vida negra quiere que el juego sea interactivo Ah, sí, ok, entonces... Pide la letra A, la A Bingo, la letra A está en la segunda rayita de la primera palabra Y en la séptima rayita de la segunda palabra Pero no, es que con eso no es suficiente para saber dónde está Rogelio Ya va, ya va, pide la E, pide la E, sí Sí, la E, la E está en la última rayita de la primera palabra Y en la segunda rayita de la segunda palabra Nada más ¿Cuáles son las letras que se usan con más frecuencia? Ya va, un momento Lo que hizo con Emanuel era un ensayo para ponerlo en práctica con Rogelio Ok, entonces vamos a calmar, ¿verdad? Porque si salvamos a Emanuel, vamos a salvar a Rogelio, señores, vamos Para que vengan a Rogelio ¿Por qué no me llamaron antes? Porque estabas en la boda de tu hijo Pero tranquilo, ya estamos montados en el caso La viuda negra está esperando que pidamos otra letra No, no, no sigan jugando hasta que nos muestre que Rogelio está bien Pídenselo, San Faceruda ¡Vamos! Ni guys visible Fueron Más Ni Fueron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la cuarta rayita de la primera palabra. ¡Claro, claro! ¡Es parque! ¡Es parque! Pide la R y pide la U a ver. ¡Es parque la primera palabra! Sí, la R y la U. Hay que revisar todos los parques de la ciudad. Son demasiados. Hay como 10 parques de toda la ciudad. Donde la viuda negra podría estar haciendo esto. Bueno, pero por el tipo de vegetación que apareció en el video, se ve que es uno de los parques más grandes de la periferia de la ciudad. Hay que buscar primero en esos. Alejandro Ángel, vayan de inmediato. Busquen en todos los parques grandes de la ciudad, por favor. Y pidan apoyo de todas las unidades. Uno de nosotros está en peligro. ¿Y tú qué me traes? Háblenme. ¿Qué encontraron? Nada, nos vamos al otro parque. En el primer parque de la Guacamaya no encontramos nada. Vamos al segundo. Si el parque es el Francisco de Atahualpa, pide la F. Error. No hay letra E. ¡Girencita! ¿Ahora qué le vas a la viuda negra a Rugelio? De Alejandro Llamo, descartó el parque de la Guacamaya y dos más. Se nos está acabando el tiempo y las opciones. Sí, pero lo sé, lo sé. Pero esta es la única manera que tenemos de conseguir a Rugelio y de salvarlo. Tenemos que seguir jugando. ¿Y si nos equivocamos? No, no, no. Si nos equivocamos, perdemos la vida de Rugelio en eso. No, no, no. ¿Qué letra vamos a pedir ahora? T. ¡Ay, no, no, no! Jefe, acaba de llegar otro mensaje. Dice, estoy esperando a que se decida. ¿Cuál es la siguiente letra? Pues no. No me da la gana de buscar otra letra. Este juego se acabó. Jefe, la vida de Rugelio está en peligro. La viuda negra no es la que manda aquí. Ella no va a seguir jugando con todos nosotros. Jefe, la vida de Rugelio está en sus manos. Si paramos ahora, podemos desatar su ira y lo puede matar de una vez. ¡No lo va a matar! Esto es un juego de dos. La viuda negra lo necesita para jugarlo. Porque de lo contrario, nada de esto, nada de esto sería placentero para ella. Pero la vida de mi amigo está en sus manos. Esto es un juego. Si gana ella, Rugelio se muere. Si ganamos nosotros, Rugelio se salva. Está bien, está bien. Yo sé que tienes razón. Vamos a hacer algo. Vamos a parar el juego solo un rato. Para darle tiempo a las unidades que están en la calle para que lleguen a los parques más alejados. Por favor. Está transmitido otro video. Venga. Venga. Usted mismo lo está viendo. Acaba de firmar su crimen con el pular negro. Lo que vamos a ver ahora es una ejecución. Le acaba de vendar los ojos. Jefe, tenemos que hacer algo y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, jefe. No podemos quedarnos ponchados sin hacerle suing a la pelota, jefe. Así lo diría, Rugelio. Tiene razón. Vamos a seguir con el juego y que Dios sea piada de nosotros si nos equivocamos. A ver, a ver. Tenemos parque. Sabemos que no es el de las guacamayas. Sabemos que no tenemos té, que no tenemos jefe. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Yo, yo me jugaría la letra G. ¿Por qué? No sé, una corazonada. Las unidades han recorrido una buena cantidad de parques ya, pero nos faltan los más grandes, los regionales. Venga, pídala. G. Sí. La tercera letra y la segunda palabra. Comunícate con todas las unidades que recorran todos los parques regionales, que son... Son uno, dos, tres, cuatro nada más. ¿Estás al tanto? He seguido parte del operativo por radio. Cuéntame, ¿en qué estatus estamos? Ya conseguimos una nueva palabra y redujimos la búsqueda a los parques regionales, que son solamente cuatro. Ya hay unidades en camino a uno de ellos, así que agarra tu otro grupo y ve a este otro. A ver, nos vamos muchachos, muévanse. Jefe, yo propongo la letra B. Es fácil, es común en nuestro idioma. Prueba con la B, Sandra. No. ¡Uy! Dios, es usar la rama por donde pasa la soga como una polea, para alzar a Rogelio con la camioneta como si fuera una piñata, Dios. Cuando arranque, va a tenser la cuerda y lo va a ahorcar. ¡Desgraciado! ¡Es un sádico! ¿Quiere sentir la muerte de Rogelio en sus manos mientras aceleran, mientras agarra el volante? ¿Dónde está, maldito? ¿Dónde? Central, central, aquí Alejandro. Nada, jefe, en este parque tampoco está. Y se nos están acabando las opciones. No te detengas, Alejandro. El tiempo está en contra nuestra. Sigue al siguiente parque, por favor. ¿Y usted no ha avanzado en nada con el juego del ahorcado? No, 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 pero quien sí avanzó fue la viuda negra. Vimos en video que piensa ahorcar a Rogelio atando una cuerda a la camioneta. Y alándolo hasta quitarlo del cuello. Apúrate, por favor, no te rindas. No se preocupe, jefe, cuente con eso. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. La C, jefe. Vamos a buscarla, la C. ¿Qué tenés en mente? No, la verdad es que nada. ¿Cómo que nada? Cada paso que se da con error, con equivocación, es un problema. Y un paso que da a Rogelio a la tumba. ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que no lo sé? ¿Qué crees tú que estoy haciendo? ¿No te das cuenta que con la presión ya lo que hago es adivinar? No sé qué hacer. ¡Cálmense! La C es una buena letra. Muy común y muy usada en nuestro idioma. Pídela, Sandra. Venga, ahora sí, Rogelio, voy a matar por tu culpa. Por tu culpa, mi amor, es Rogelio, por tu culpa. Lo mató, lo mató, lo mató. Lo mató a Rogelio, lo mató. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Por qué se cortó el video? No sé, no sé nada. Ni siquiera puedo ver si lo mató de verdad o no. No sé. ¡Tú tienes razón! Aún no lo sabemos. No vimos nada, no lo sabemos. Puede estar vivo. No, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. No vimos nada. ¿Qué hiciste, Rogelio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Gracias, Rogelio! Háblame, Josué. No hay nadie, papá. Este parque está vacío. ¿Y dónde estás ahora? Jefe, tenemos otro video. Tenemos otro video, jefe. El Negra nos está mandando todas las informaciones. Te llamo ahora. Muchachos, yo no me quiero morir, muchachos. Pero yo sé que me van a hacer chuleta hoy. Ahí te animan la hoja de garrito. Yo me vuelvo. ¡Ay, al lado! ¡Atrápenla! 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 ¡Maldito, compadre Alejandro! ¡Ángeles! ¡Afregita! ¡Cobre jugador que te dejó! ¡Y me voy a encontrar, Lupe! ¡Y con Claudia! ¡Lo más que gané a ese maldito! ¡Agaré a ese maldito! ¡Está vivo, mis amores! ¡Rogelio está vivo y así lo vamos a encontrar! Imagínense cómo nos vamos a reír de eso que acaba de decir ¡Ese hombre cuando entre por esa puerta! ¡Quédense tranquilos que él está bien! ¡Aguanta, grande pelo! ¡Aguanta! ¿Qué ha sabido? Infórmele de la teoría de Tirso Mientras el área de búsqueda sea más reducida, más oportunidades tiene Rogelio Pero no sabemos nada, no sabemos si la viuda se comunicó o no se comunicó, si él está vivo, está muerto, no sabemos nada África está vivo y ya no vas a ver llegar a la oficina contando cómo neutralizó a la viuda, cómo le hizo una llave, cómo la atrapó, él está vivo Ah, papá, revisamos los parques regionales que me dijiste y no hay rastros de Rogelio ni la viuda Si Ángel y Alejandro revisaron el tercer parque, solo queda el parque Los Pinos Tiene que estar allí ¡Vamos, que tiene que estar allí! ¡Tiene que estar allí! ¡Avísela a todas las unidades que se desvíen! Vamos, vamos Ángel, Alejandro, vayan inmediatamente al parque regional Los Pinos Parque regional Los Pinos Parque regional Los Pinos